Vamos un poquito a los temas de la política, está Paola Juárez. Paola, ¿qué pasa con Guillermo Moreno? Se ha hablado mucho en las últimas horas. Y se habla de que podría dejar su cargo la semana próxima. Lo que se está tratando es de volver a darle credibilidad al INDEC, más allá de las críticas de la oposición de Macri y de Carrió. Ahora son los propios oficialistas los que están poniendo en público sus cuestionamientos al índice que marcó el 0,4% de inflación. Sergio Massa, el jefe de gabinete, que cuando llegó a su cargo dijo que iba a promover cambios en el INDEC, está trabajando en forma muy reservada con la Presidenta de la Nación para darle al INDEC algo más de credibilidad de la poca que tiene después de todos los índices que ha dado a publicidad. Y esto implicaría la salida de Sergio Moreno del INDEC. Bueno, gracias Paola. Es un día que está dominado hoy por la información básicamente policial. Es así.